Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y este es nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Hoy sábado 15 de agosto, son las 10.22. Hoy un poquito más tarde. Ando yo últimamente, algo no me ha sentado bien y aquí tengo encima de la mesa el Fortasec. Bueno, cosas del verano. Empezamos, por lo tanto, con algunas cositas rápidas. Recuerdo que hasta el lunes tenemos en la Escuela de Negocios el descuento para nuestro programa, bueno, descuento, la oferta de financiación de 36 meses sin intereses, vía financiera, los intereses los pagamos nosotros, para el Energy Master Bolsa, que pronto sacará su segunda parte y que ya saben que es nuestro programa en mercados financieros más importante. También les invito a que pinchen en el logo y conozcan todos los programas que también tenemos, no solo de mercados financieros, sino de marketing, coaching, ventas, finanzas, comercio, todo tipo de cosas que damos en las escuelas al uso, ¿no? Bueno, también recordar que en la web tenemos un buscador nuevo de noticias que está muy bien, pinchando en este botón, es mucho más completo que el anterior y los resultados pues también salen de una forma más completa. Es muy difícil ahora que no podamos encontrar, pues dentro de toda la cantidad de material que ponemos, pues que no podamos encontrar lo que buscamos. También recordar que si pinchan en este enlace se puede entrar a toda la información para nuestras ICAVs en Gloversia. Yo la que asesoro personalmente es esta, Gloversia Multimercados Equilibrada, ICAV. Bueno, comentar una cosa importante, al margen de lo de siempre, que poco a poco vamos acercándonos ya a esos 500, ahora sí que estamos muy cerca, estaremos en 400 y bastantes, a ver si ya por fin conseguimos llegar a esos 500 y somos traspasables fiscalmente, lo cual seguramente nos llevará a crecer más, porque hay muchos de ustedes que están esperando eso para poder entrar. En cualquier caso, teniendo en cuenta ya que estamos muy cerca, pues y teniendo en cuenta que si se hace el traspaso ahora, de momento no hay que tributar nada, solo sería si a la hora de salir aún no fuéramos traspasables fiscalmente, pues teniendo en cuenta que nos deben quedar como 70, 80 personas nada más, pues yo creo que ya se puede ir haciendo el ingreso, ¿no? Porque ya para qué esperar, ¿no? Si seguramente vamos a llegar, porque sigue entrando gente todos los meses, les estoy tremendamente agradecido, a ver si conseguimos que este producto se asiente, ya saben que es mi apuesta principal, profesional, a partir de ahora, en cuanto cumpla la semana que viene, 59,9. Es que yo no voy a cumplir 60, ya lo tengo muy claro, voy a cumplir 59,9 el martes. Así que ya a partir de mi 59,9, pues ya saben que mi apuesta va sobre todo por la operativa y el asesoramiento de carteras grandes, vehículos de inversión, como este que tenemos aquí, etc. Ya saben que si necesitan que les asesoremos USICAF, que ya tienen constituida, o lo que sea, pues también lo hacemos, o fondo, o lo que sea. Pero la novedad importante que quería comentar hoy es que, como hay muchísima gente que nos está pidiendo, ya lo dijimos la semana pasada, la posibilidad del plan de pensiones, pedimos que si había interesados que escribieran, y han escrito bastantes, a ver, porque se me ha salido del marco y tengo que volver a poner el marco. Ahora creo que sí que sale. Hemos puesto una pestaña en este enlace, que es el que sale cuando pinchan desde la web. Como ven ahí pone encuesta fondo de pensiones Cargator. Vamos a hacer lo que hicimos al principio con la SICAF. Ahora mismo la SICAF tiene 8.300.000 euros. Y seguimos creciendo. Y si empezamos fue porque hicimos algo parecido a esto, que estamos ahora intentando hacer con el fondo de pensiones. Y recuerda, en el verano pasado preguntamos... Perdón, como ven, mi voz sigue exactamente igual. Preguntamos si... A ver si se me aclara un poco la voz dichosa. O sea, preguntamos si estaban ustedes interesados y que nos pusieran sin ningún compromiso, sin ningún compromiso, si pudieran estar con alguna cantidad en concreto pensando. Y gracias a eso, pues nos dimos cuenta que sí teníamos suficiente como para lanzar la SICAF. Nosotros confiamos en nuestros lectores, amigos, escuchantes, y alumnos de la escuela y alumnos actuales. Y efectivamente, lo que dijeron ustedes, pues fue cierto. Nosotros no pedíamos ningún compromiso, ni lo pedimos ahora tampoco, solo pedíamos consultar si nos podían orientar. Nos salieron que más o menos podían estar interesados con 5 millones y nada, constituimos la SICAF. Y efectivamente, más o menos esas cantidades entraron. Fue un poquito menos, 4, pero bueno, fue suficiente. Y luego ya pues hemos ido creciendo hasta los 8.300.000 actuales. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, visto que en la ocasión anterior nos salió bien, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, hemos preparado una ficha para preguntar, aquí lo ponemos bien claro, por favor, que quede muy claro, no se está asumiendo ningún compromiso respondiendo este formulario, simplemente una consulta. Estamos solo preguntando hasta dónde puede haber interés para ver si, como ya hicimos con la SICAF anterior, si pudiéramos lanzar un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones, fondo de pensiones, vamos, con todo al ar de la ley. Yo sería el primero que entraría también ahí, porque mi fondo de pensiones ahora mismo da ganas de llorar. Llevo 20 años ahí y da ganas de llorar. Es un fondo de pensiones bancario, tradicional, y mejor, prefiero no hablarlo porque me tengo que tomar otro Fortasec. Es que no, es que me revuelve las tripas. Bueno, entonces, ¿interesado a Globersia en Multimercados Equilibrado? Fondo de pensiones, el estilo de gestión sería parecido al que hacemos con la SICAF. Voy a que darle algún toque, pero bueno, en esencia eso. Insisto, fondo de pensiones, cuando contestemos este formulario estamos preguntando por un fondo de pensiones, no tiene nada que ver con la SICAF, aquí ya saben que los fondos de pensiones están bajo otros parámetros legales, fiscales, y un montón de cosas. Solo pedimos que nos pongan el correo y su nombre. El teléfono no es imprescindible, pues se lo quieren poner por mejor. Y el importe aproximado, insisto, sin ningún compromiso, lo que ustedes estimen, también vale poner, además del importe aproximado, como esto es un fondo de pensiones, pues valdría poner, pues yo puedo poner una aportación, pues en mi caso, por ejemplo, yo podría decir, pues yo traspaso ahora inicialmente lo que tengo ya en fondos de pensiones, que es X, y luego, pues estaría interesado en ingresar, bueno, no sé cuánto cada año. Eso también valdría, ¿de acuerdo? Sin ningún compromiso, exactamente igual que como hicimos con la SICAF. Es solamente para consultar, para saber si llegamos al mínimo, y si llegamos al mínimo, ya tenemos hablado, y bueno, pues a mí lo que me gustaría es hacerlo con la misma gestora que estamos haciendo ahora la SICAF. Vamos a ver si esto es posible. Y bueno, lo más parecido posible a lo que estamos haciendo ahora, pero en fondo de pensiones, ¿de acuerdo? Estaría asesorado por un servidor, igual que la SICAF, y con el estilo parecido. Bueno, pues a ver qué tal, porque a mí la verdad es que es un tema que me hace bastante ilusión, ya no solo porque tengo 59,9 y soy más sensible a estas cosas, sino porque creo que es un producto que puede hacer falta a nuestros amigos, lectores, escuchantes, yo creo que puede venir muy bien. No es fácil encontrar cosas, en fin, un poco así, nuestra idea de no complicarnos mucho la vida, y los drag-down lo más bajos posibles, y no meternos en lío, y ser bastante consistentes. Bueno, pues ahí queda este tema. También recordarles que tenemos puesto el servicio push de notificaciones, que basta con pinchar el candadito ese que hay arriba, y darnos permiso, y cada vez que se ponga un artículo importante, pues esto. Ya les anticipo que vamos a tener bastantes novedades al inicio de curso en septiembre, en prácticamente todas las cosas que hacemos, aparte de por 1059,9, que cambian mucho las cosas, ya les comentaré, insisto, yo me vuelco mucho en el asesoramiento, mucho en la operativa, pero eso no significa que vayamos a dejar desguarnecidas las otras cosas, muy al contrario, ya habrán sorpresas muy agradables, muy positivas para todos, y todo va a seguir en marcha. En cuanto, preguntan muchas personas que aproveche estos vídeos de verano, que está la cosa un poco más tranquila, pues a ver cómo anda la familia, dicen que cuento ahora poco, bueno, es que no hay demasiadas novedades, tenemos a Álvaro que está mal con la hemoglobina, ya lo comenté en el último vídeo, 10, en el análisis de esta semana, el mínimo es 12, pero bueno, ahí está, está pues muy pálido y débil, está débil el pobre, hay que ver. Mi señora, bien, ha superado ya muy bien, con nota, diría yo, todo el lío del cáncer, ha costado lo suyo, todos esos dolores anexos que tuvo y demás, parece que lo ha superado, y ahí estaba pobre, tocándose 40 pastillas al día, pero parece que bien, y el resto de la familia, pues ahí andamos, todos más o menos bastante saludables y trabajando duro. Voy a bajar el marco, a ponerlo, porque si no, luego no cuadra con los gráficos, vale, y perdón por todo el rollo inicial, pero esto es un poco el vínculo donde más nos juntamos todos los seguidores una vez a la semana, y viene bien un poco para boletín de noticias y de cosas. Ah, por cierto, les recomiendo una serie nueva que me cargué el fin de semana pasado que me encantó. Está, el protagonista es Cantona, este jugador de fútbol, creo que era de fútbol, francés, bastante famoso, y está muy bien, se llama Recursos Inhumanos, está en Netflix y a mí me ha gustado, me la he visto de tirón, es una crítica contra las formas empresariales actuales, la sociedad actual, ¿no? Cómo a las personas ya de una cierta edad se les tira la basura a veces prácticamente, no se considera la valiosísima experiencia que podemos tener, ¿no? Los de 59,9 tenemos mucha experiencia, el protagonista en la serie tiene 57 y la sociedad pues poco más o menos que le da una patada después de 40 años, ¿no? de servicios y es muy, muy interesante una trama policíaca interesante con final inesperado, no voy a dar spoilers, pero sí puedo anticipar que el final es inesperado, muy interesante, muy bien hecha, es una serie francesa que está muy bien, a mí me ha gustado, sin embargo, no recomiendo para nada la tercera temporada de La Lluvia, una serie danesa que tuvo dos temporadas buenísimas y la tercera es un rollo que, bueno, vamos, es el problema que tiene Netflix, ¿no? y en las series estas que las alarga demasiado, las últimas temporadas a veces son malísimas, no pasa, por ejemplo, no pasó con la tremenda, la gloriosa y la serie de culto Suts, esta de Los Abogados, las últimas temporadas, las nueve temporadas que tuvo, las últimas eran mejores aún que las primeras pero en esta de la lluvia menudo rollo de Rain, se llama en inglés la serie, el título está puesto en inglés, un rollo infumable, le recomiendo esta otra, la de recursos inhumanos, lo que la verdad es que está está súper bien, bueno, venga, vamos al mercado si les parece, se nota que es veranito, estamos todos así un poco más parlanchines, bueno, ya me perdonarán, pero es que me encanta compartir un poco las cosas con ustedes, venga, vamos al mercado, se acabaron las historias y semana pues positiva, moderadamente positiva según, por barrios, según donde se mire, en el SP500 más 0,6%, en el Dow Jones gracias a algunos resultados puntuales y algunas noticias corporativas puntuales y por qué no decirlo ya Apple, pues más 1,8% el mejor y el Nasdaq flojito, 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 más 0,1% nada más y es que la semana una de las características ya empezamos en claves 4 y media directamente una de las características de la semana pues bastante curiosa ha sido la rotación, hemos tenido media semana donde ha habido rotaciones la otra media semana no, la primera, la primera parte sí, la segunda parte no, donde hemos tenido rotaciones de dinero que salía de las tecnológicas y entraba en sectores más cíclicos más retrasados en todo este follón, ya saben que el mercado amplio no está siguiendo lo que hace los FANG y todo esto y se lo voy a demostrar en un solo gráfico, miren, ya hacía tiempo que no les ponía este índice que es imprescindible que le demos un vistazo de vez en cuando para que se nos pasen un poco las ideas preconcebidas erróneas sobre la situación actual de la bolsa este es el Value Line Geometric Index vamos, el Value Line Índice Geométrico en el cual se toma un índice muy amplio de miles de valores y se les da la misma ponderación además de una manera porque lo digo dar la misma ponderación no es tan fácil como parece y puede haber diferentes métodos matemáticos que pueden causar distorsiones pero esta es la manera más precisa la equiponderación vía geométrica los escuchantes que sean expertos en matemáticas pues sabrán explicar esto mejor que yo que ya tengo las matemáticas pues muy oxidadas desde aquellos lejanos años juveniles madre mía en los que estudiaba empresariales trabajando por la mañana en el banco fíjense trabajaba por la mañana en el banco tenía una empresa de limpiezas y tenía una asesoría y encima estudiaba la carrera toda la vez o sea qué tiempos aquellos ¿no? y yo he hecho eso de menos a los jóvenes de ahora les veo no todos hay excepciones muy muchos jóvenes que sí que son duros de pelar pero hay una parte de la sociedad mundial de jóvenes que madre mía habría que sacarles un poquito de los algodones y ver lo que hacíamos nosotros los mayores una parte que no está claro que hay una parte de la juventud que es tremenda también y que lucha como jabatos bueno pues yo hacía todo eso a la vez ya no me acuerdo de aquellas matemáticas pero seguro que ustedes sí bueno pues el caso es que este índice es el que es el la quinta esencia del mercado no hay nada que replica el mercado mejor que este índice este índice confirmó las subidas del 2016 2017 que tuvieron las bolsas generales los índices generales hiper distorsionados y que cada vez son más ineficientes el SP500 hay que llevarlo al taller señores el Nasdaq 100 no es que hay que llevarlo al taller es que hay que refundarlo un índice que ya no indica nada el 50% son 5 valores o 6 valores para qué sirve ese índice Nasdaq 100 ¿qué 100? 100 haciendo el ridículo es lo que está haciendo el Nasdaq con el 100 de haciendo el ridículo es que no no sirve para nada al taller que pongan otro y el SP500 como no le den un repasito en el taller también mal el IBEX no necesita ir al taller el IBEX lo que necesita es cambiar de coche directamente bueno ahora lo veremos esta es la quinta esencia del mercado 2016 2017 si estábamos subiendo efectivamente el mercado amplio subía correcto pero a partir del 2018 2019 nos hemos metido en una película de distorsiones en las cuales el mercado amplio está sufriendo mucho más de lo que nos creemos es que estamos viendo un SP500 Disney el SP500 Disney que es el el que está distorsionado normal que vemos todos los días en máximos históricos ¿cómo que en máximos históricos? miren el mercado amplio está lejísimos de los máximos históricos está a 483 vamos a calcular a cuánto están los máximos históricos estoy aquí por la cuenta de la vieja con la calculadora del Windows más o menos ese máximo histórico parece que estuvo como por 590 estamos a un 18,13% ojo eh lo he hecho un poco a ojo de buen cubero la calculadora del Windows no es precisamente una una calculadora científica ¿no? a un 18% de lejos de los máximos históricos el mercado amplio está a un 18% de los máximos históricos y el mercado amplio aún no ha superado los máximos de junio y el mercado amplio tampoco está superando el crash vamos así a ojo a ver también con la calculadora del Windows pues el crash fue más o menos de 560 305 560 305 es decir unos 255 puntos 255 puntos y ahora llevamos recuperados unos 180 unos 180 más o menos no hemos llegado aún bueno si hemos superado un poquito el retroceso de 61.8 pero aún le queda mucho para llegar a donde estaba antes del crash antes del crash estaba en 550 y ahora está en 483 aproximadamente bueno pues esto es lo que hay esto es lo que hay y no lo que esto no es lo que hay este no es lo que hay esto es SP Disney le deberían poner la D o SP MD mundo Disney además quedaría muy chulo SP MD 500 SP mundo Disney el espíritu Disney vive en el mercado aún bueno pues fin bueno voy a dejarme de filosofías y de reflexiones tontas voy a pasar a otra clave 4 y media porque si no me enrollo como las persianas otra clave 4 y media nuestro sistema hiper sencillo que seguimos con repaso semanal la verdad que no me acuerdo donde nos dio la entrada parece que fue en julio ¿no? por algún punto por aquí arriba o por ahí 3200 y poco por ahí andaríamos bueno nuestro sistema sigue alcista sin ninguna novedad tiene bastantes puntos en el bote y nuestro sistema lo que nos dice ahora es que el parabólico que ya saben que es el este es un sistema muy sencillo que solo usamos la media de 200 el parabólico y la lectura del mercado lo único que intentamos es demostrar que con un sistema muy sencillo también se puede aspirar a tener una cierta consistencia en el mercado bueno pues ya tenemos bastantes puntos ahí en el bolso y lo que hay que llevar cuidado es que el parabólico que es una de las bases de nuestro sistema sencillísimo está entre el 1306 o por ahí y que si salta eso no es una buena historia y eso nos indicaría que debemos tomar beneficios en nuestro sistema súper sencillo no ponernos cortos eso que ni se nos ocurra porque no vemos una lectura del mercado para ponernos cortos estamos por encima de la media de 200 esto es un mercado alcista totalmente alcista abrir cortos nanay del paraguay pero sí que si saltara el parabólico durante la semana nos diría que tomamos beneficios en el peor de los casos pues no vamos a sacar por cerca de 100 puntos un 3% pues está muy bien teniendo en cuenta que nos hemos incorporado porque empezamos a seguir este sistema cuando ya estaba muy alto que estaba por aquí entonces nuestro sistema hipersencillo si salta el parabólico vamos hablando en plata si rebasa ese nivel que hay ahí que seguirá subiendo el lunes posiblemente que sea un poco más alto el lunes nuestro sistema nos diría tomemos beneficios y vamos a quedarnos fuera de mercado a ver qué pasa fíjense en una cosa a veces las cosas sencillas como aquello de la navaja de Oakland que la solución sencilla casi siempre suele ser la acertada es que no hay que complicarse tanto la vida miren todas las otras veces en las que saltó el parabólico como hubo un periodo de inestabilidad como mínimo aquí saltó el parabólico rebotó pero rebotaba caía y tuvo mucho lío hasta que volvió a dar señales claras otra vez pero todo el periodo en el que el parabólico estuvo en rojo fue un periodo turbulento aquí cuando saltó el parabólico pasó lo mismo hubo un periodo turbulento no cayó pero hubo un periodo turbulento aquí sí aquí cayó el parabólico y se desplomó aquí cayó el parabólico y periodo turbulento aquí cayó el parabólico y periodo turbulento bien es cierto que cuando se usa el parabólico hay que tener en cuenta yo lo he usado antes de muchos años luego lo dejé en desuso y ahora lo he vuelto a rescatar para darles este sistema sencillo desde hace un mes o así pero lo que hay que tener en cuenta es que el parabólico la inmensa mayoría de las veces salvo que esté en una situación como esta cuando te da la señal de toma de beneficios tampoco hay que ser muy riguroso porque casi siempre te dan mejores precios de los que te está indicando para tomar el beneficio no hay que tener prisa una vez que se ve saltar pues lo que yo aconsejo es que en un gráfico más corto si le salta el parabólico pues se pueden ir a un gráfico de una hora y decir pues vale pues ya me ha saltado el parabólico ahora voy a ver aquí donde puede ser el mejor momento va a salir porque puede estar rebote puede haber un rebote puede haber cosas bueno eso quizás sería complicar un poco si no se quiere complicar tanto pues se cierra y ya freír espárragos ¿no? ya se subirá o ya se entrará un poco más arriba de momento esa sería mi modestísima lectura de este sistema facilísimo que seguimos y que verán como conforme vayan pasando los meses es bastante efectivo otra clave 4 y media muy interesante interesantísima lo tienen puesto en portada de la web en un artículo Buffett ha dado cambios importantes en su cartera que ya había realizado hace algunas semanas pero nos hemos enterado ahora muy interesantes los cambios interesantísimo lo diría yo Buffett ha liquidado su posición en Goldman cero ha rebajado fuertemente su posición en JP Morgan en Wells Fargo sigue manteniendo una posición relativamente fuerte en Bank of America pero vamos la limpieza que ha hecho de bancos es importante ojo el sabio de Omaha ha limpiado bancos ya sabemos que algunos dicen que los Robinhood ellos mismos dicen que saben más que Buffett bueno cuando dejemos de contar chistes y ocurrencias y volvamos a la seriedad vamos a hacerle caso al sabio de Omaha y vamos a dejar quietos a los Robinhood que desgraciadamente y me duele mucho seguir diciendo esto todos sabemos cómo va a terminar esta historia tarde o temprano pero que siempre termina igual pero en fin el sabio de Omaha se quita bancos de encima atención y lo que más me ha llamado la atención porque ha hecho otras inversiones lo tienen en portada ahí está detallado en el artículo donde ha entrado donde ha salido posición fuerte en Barrick Gold esto es una minera de oro Buffett se apunta al oro ojo Buffett se apunta al oro titular me parece súper interesante esta minera de oro Barrick Gold está subiendo el 7,7% en el fuera de horas o subió en el fuera de horas ahora está cerrado después de que se supiera que Buffett apuesta por el oro y es Buffett es muy sabio tomemos nota otra clave cuatro y media sorprendente Costin de Goldman ha cambiado opinión y nos ha sorprendido a todos lo tienen también en portada miren lo que nos decía hasta esta semana ahí se carga la página esto es lo que nos decía si recuerdan ya lo dijimos en el vídeo de la semana pasada y de la anterior según Costin el pronóstico para el SP500 era 3000 a 3000 y el pronóstico para mediados del año que viene es decir él lo hace siempre finales de año un año vista o sea contando desde que está dando el pronóstico entonces para julio del 2021 él daba 3100 vamos que pensaba que el mercado se iba a estancar bueno pues ha cambiado opinión miren que nuevo panel nos ha puesto hoy no puedo ponerlo los dos vamos a quedarnos con este ahora en lugar de 3000 para finales de año habla de 3600 un cambio de opinión muy importante estamos hablando de 600 puntos de diferencia eso es un 20% no sé me he quedado un poco sorprendido se puede cambiar tan radical no estoy criticando yo respeto a todo el mundo y aquí el que presuma demasiado se llevará el bocetón porque esto es muy difícil hay que ser muy humilde simplemente que me sorprende porque es un cambio demasiado radical es un 20% de diferencia si no me equivoco ¿no? unos 600 puntos del objetivo que daba antes ahora bueno pues es lo que hay 3600 de objetivo según Costin de Goldman que el Costin es la estrella Goldman a finales de año y 3800 para dentro de 12 meses entonces ahora lo que apuesta es pues una subida fuerte hasta finales de año con sus vaivenes lógicamente y una continuación alcista ya mucho más moderada para el año que viene ¿en qué se basa? pues he estado leyéndome aquí lo he puesto muy resumido en el artículo pero he estado leyéndome un poco el texto que ha puesto bastante revesado pero bueno lo que dice un poco más o menos es que ellos creen que las vacunas van a dar buenas noticias y que el mercado lo va a agradecer pues puede ser yo que sé yo ya no sé qué pensar en este tema si quieren que les diga la verdad hay momentos que estoy perdido llevo ya tiempo perdido y se lo tengo reconociendo ¿no? llevo ya una temporada yo me limito a hacer lo que me dicen mis sistemas y mis esquemas y lo que dicen los gráficos y ya hace tres semanas que se lo digo yo intento no operar demasiado por fundamentales en este mercado porque como operemos por fundamentales en un mercado así nos las van a dar todas en el mismo carrillo ya volverá a los tiempos en los que esto haga caso a fundamentales pero ahora mismo no es mi modesta opinión yo creo que este mercado no está para operar por fundamentales si usted dice no yo no quiero entrar aquí porque veo el gráfico y esto está muy alto lo admito yo soy el primero que estoy refrenándome un poco ¿no? debería tener a lo mejor una posición más alta de la que tengo pero me da miedo la altura me gustaría que hubiera una corrección para entrar de más abajo pero empezar a decir que yo no entro porque no sé qué la economía está no sé qué no sé cómo o que sí que entro porque la economía está no sé qué no sé cuánta a mí me parece arriesgadísimo y lo vengo comentando desde hace varias semanas el mercado no está para operar por fundamentales es lo que a mí me parece entonces pues bueno pues yo me guiaría por el análisis técnico que luego lo veremos detenidamente y por ver un poco qué pasa entonces lo que dice Goldman y vuelvo al hilo conductor pues es que según ellos los beneficios van a estar altos más altos de lo que se espera y es imprescindible que los beneficios estén más altos de lo que se espera bueno perdón que me he ido se me ha ido santo al cielo estaba hablando de la vacuna que ellos creen que las vacunas pueden estar ya con buenas noticias pronto y que esto mantendría el mercado y yo les estaba comentando que pues no sé pues puede ser yo ya no sé qué pensar a este respeto hombre sí que sé por ejemplo que la payasada que ha hecho Rusia con la vacuna madre mía y se la ha puesto a una de sus hijas sin especificar y dice puti madre mía de dios sin comprobar sin verificar sin nada y hay países que les están comprando la vacuna y todo lo han hecho en un estudio de 38 sujetos de 38 personas madre mía qué locura bueno quitado ese disparate de Rusia pues el resto de vacunas pues ahí están pronto se sabrán los resultados ya con miles de pacientes y quién sabe pues a lo mejor Goldman acierta y es verdad entonces ellos creen que las vacunas van a dar alegría y que los beneficios van a estar más altos además hablan de que las primas de riesgo de la bolsa son favorables y demás lo de los beneficios más altos es imprescindible porque miren cómo está el panorama esto es una barbaridad este es el pair forward el pair proyectado a 12 meses del SP500 con los beneficios previstos esto es una barbaridad es que está al nivel de pair más alto y con mucha diferencia desde el año 2000 este no es un mercado para operar por fundamentales pero un poco de respeto sí que da este gráfico ¿verdad? entonces si Goldman tiene que acertar es imprescindible que estos beneficios proyectados al final sean mucho más altos para que no nos vayamos a la valoración más alta de la historia ya del SP500 que podría ser si seguimos subiendo y los beneficios no mejoran fuertemente ahí es donde veo yo que se la juega un poco este pronóstico puede que estén acertando pero este es el pair proyectado a 12 meses ellos apuestan a 3800 ni les cuento como los beneficios salgan los proyectados y esto se vaya a 3800 a donde se va a ir el pair va a romper el gráfico por arriba si los beneficios son mucho más altos evidentemente como estos son per proyectado pues estará más abajo bueno pues esto es lo que hay nos ha venido bien para diseccionar un poquito cómo están las cosas en el mercado creo que nos ha venido bien un poco la base de lo de Goldman para dar un repaso en un mercado que no sólo no está para operar por fundamentales sino que está teniendo un cambio intrínseco interior importantísimo y que tenemos que saber que está ahí porque si no no nos adaptaremos a la velocidad suficiente se lo voy a explicar en este gráfico vamos a ver ¿qué es esto? voy a primero agrandarlo porque así no se ve absolutamente nada los autores de los gráficos los tienen aquí en las fuentes y por aquí ¿qué es esto? esto es interesantísimo es el número de años promedio en que se mantienen los valores en las carteras de la gente así de fácil años 60 los valores se mantenían en cartera un promedio de 8 años años 40 56 años 57 en fin se trabajaba a largo plazo de verdad años 80 el promedio bajó a 6 bueno vale se puede aguantar pero miren lo que ha pasado desde entonces somos inversores a largo plazo de boquilla y tenemos que volver a aprender en determinadas circunstancias si estamos siguiendo un vehículo de inversión que está declarado con un espíritu de largo plazo como los que tenemos nosotros en marcha tenemos un espíritu de largo plazo o ni les cuento el plan de pensiones o nos hacemos a la idea de que en determinadas cosas sí que estamos invirtiendo a largo plazo o mal nos va a ir porque es que estamos perdiendo cualquier concepto de inversión a largo plazo se ha perdido por completo el mercado ha cambiado ya viene mucho tiempo haciéndolo no es que sea una cosa de ahora porque en los años 90 ya la duración media de los valores en cartera era de dos años y medio pero es que ahora estamos en mínimos históricos es que esto es impresionante la duración media de los valores en cartera es de seis meses en suma el mercado ha cambiado por completo y el mercado recuerden que hace lo que le da la gana nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a él el mercado ha cambiado por completo y cada vez se opera más a corto plazo cada vez hay más gente operando a corto plazo ya operar a seis meses no me parece que sea a largo plazo ya podemos hablar como mucho de medio plazo o de un swing trading lento incluso para muchos porque este es el promedio seis meses pero si el promedio es de seis meses es porque hay gente que trabaja a doce meses y gente que trabaja a quince días o a diez minutos esto es lo que hay el mercado ha cambiado y nos tenemos que adaptar se trabaja cada vez más a corto plazo ya no se mantiene aquello ya podemos sacar estadísticas y películas y historias de que si el mercado los años cuarenta los años cincuenta los años sesenta hay que dar mucho cuidado con eso con estudiar a a grandes padres del análisis técnico que basaron sus estudios en cómo era el mercado en estos años y ahora este mercado es totalmente diferente si solo fueran esto pero es que es muy diferente en muchas cosas más en muchísimas cosas más se me ocurre Helio por no decirlo Helio Wicoff muchos estudiaron el mercado bajo unas circunstancias totalmente diferentes sus estudios valiosísimos hay que readaptarlos a la circunstancia actual o nos vamos a llevar bofetones por todos los lados porque igual que el mercado ha cambiado en este aspecto tanto también ha cambiado mucho en otros aspectos bueno pues ahí queda este detalle vamos a las claves propiamente dichas y vamos a empezar con la primera clave de la semana ya oficial digámoslo así pues para mí es macro macroeconomía hemos tenido desde el punto de vista macro pues cambios realmente muy 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 importantes que tenemos que repasar voy a intentar ser breve porque esta es la parte más aburrida y no quiero dormirles primer tema es que esto lo voy a ver en la clave número 2 que es la caída que ha habido en algunos activos algunos activos que han tenido una semana bastante mala la inflación despierta ojo con eso ahora hablaremos hemos tenido esta semana un dato de IPC que ha puesto los pelos de punta a mucha gente en Estados Unidos IPC subyacente más 1,6% cuando se esperaba más 1,1 y todo esto en medio de la debacle económica en medio de la caída más importante del PIB de Estados Unidos desde que se calculan los datos desde el CRAR del 29 ¿podríamos estar a las puertas de un proceso de estanflación? ¿podríamos estar? ¿qué es la estanflación? bueno pues vámonos a la wikipedia y veamos la definición estanflación del inglés aquí tiene la palabra es una palabra compuesta de estancamiento e inflación indica el momento o coyuntura económica en que dentro de una situación inflacionaria se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede es la situación económica que indica la simultaneidad del alza de precios el aumento del desempleo y el estancamiento económico entrando en una crisis o incluso en una recesión algunos periodos de estanflación muy clásicos y que los mayores tendrán a la memoria fue la crisis del petróleo de 1973 ahí con todas las cosas que pasaron políticas las guerras y todo lo que hubo el precio del petróleo se disparó y todo esto convivía con bueno ahí lo tienen todo explicado ya se lo leen después si quieren todo esto convivía con un proceso de caída de la economía de aumento del paro y de todo bastante complicado a ver no exageremos solamente hemos visto algunos datos relativamente inquietantes hemos visto el forward a 5 años 5 años se llama así forward 5 años 5 años que es el el forward a ver no vamos a meternos en líos un derivado muy sofisticado que usan los bancos centrales usan sus cotizaciones para ver cuáles son las expectativas de inflación de los grandes operadores a medio plazo bueno pues estos indicadores están a máximos de varias semanas en algunos casos en máximos de varios meses es decir las expectativas de inflación están subiendo ahora lo veremos en el capítulo siguiente pero esto es inquietante segundo factor importante el acuerdo iba a decir el acuerdo tengo aquí apuntado en mi libreta tengo aquí apuntado en mi libreta el acuerdo de las narices sí sí el acuerdo de las narices al final parece que los políticos son muy parecidos en todas partes del mundo y republicanos y demócratas pues han decidido que primero son los intereses del partido para perpetuarse en el poder me refiero a los dos y lo segundo es el interés de la gente eso es lo que así como funciona la política últimamente en el mundo los partidos luchan para perpetuarse en el poder ese es el objetivo número uno y la gente es lo segundo antes era al revés se suponía que la gente era lo primero o a lo mejor nunca ha sido así bueno el caso es que ahí están con tácticas electorales peleándose unos y otros y no llegan a ningún acuerdo es más no sólo no llegan a ningún acuerdo sino que ni siquiera están sentados reunidos para hablar es que no hay ninguna posibilidad de acuerdo de momento ni hablan siquiera ya parece que no va a haber nada que hacer hasta el mes de septiembre claro qué pasa pues aquí les he puesto un artículo en portada que vamos a dejarnos aquí de engañarnos esto de que el consumo está creciendo en Estados Unidos venga por favor seamos serios el consumo está creciendo en Estados Unidos con el dinero del Estado y ahora el problema lo tienen aquí muy clarito explicado y ahora el problema es que a un montón de gente se le ha acabado el dinero porque se han terminado los programas de ayuda entonces el consumo se va a ir a freír espárragos porque el dinero que se estaba poniendo ahí es el dinero que daba el Estado con las ayudas y el 31 de julio terminaron Trump dio unas órdenes ejecutivas a principios de semana por las cuales reactivó varias de esas ayudas pero se supone que pueden ser ilegales los demócratas están esgrimiendo que eso es ilegal y podrían pararse de nuevo no sabemos pero lo pueden ver en este artículo ojo porque esto no está nada claro y ese plan de ayuda se necesita y es imprescindible y el mercado que lleva ya mucho tiempo pues descontando siempre las hipótesis más optimistas en cualquier trance económico que tenemos recuerdan cuando en la guerra comercial nos daban un sopapo detrás de otro porque el mercado siempre descontaba la hipótesis más optimista respecto a respecto al acuerdo y al final nunca había acuerdo y cuando ha habido acuerdo el acuerdo era mentira miren no quiero ponerle ya mal gráfico porque pierdo mucho tiempo buscándoles y ya vamos hoy mal de tiempo pero a lo largo de la semana publicamos un gráfico donde era para que se sonrojen los que aún van diciendo por ahí en el gobierno de Estados Unidos que China está cumpliendo con el acuerdo comercial o sea es que ni de broma vamos es que hay partidas en las que aún está al 5% y estamos en agosto de lo que tendría que hacer en el año la partida que mejor está está a menos de la mitad de lo que tendría que estar si fuera a cumplir a finales de año no va a cumplir el acuerdo China no está cumpliendo el acuerdo China le ha comprado tanta soja a Brasil que le ha agotado la cosecha ahora mismo Brasil no tiene existencias de soja para vender y es la única razón por la cual le compra algo de soja a los americanos no porque esté cumpliendo ningún acuerdo comercial sino porque Brasil que se ha convertido en su principal proveedor y ya veremos esto cuánto tarda Trump en darse cuenta y empezar a intentar ponerle el dedo en el ojo a Brasil es que ya no tiene mucha más capacidad para suministrarle no están cumpliendo el acuerdo comercial bueno y ahora qué ya que estamos hablando de China y seguimos con la macro y ahora qué porque las elecciones están ahí 12 semanas para las elecciones Trump está perdiendo Biden está ganando y ahora qué pues el artículo más importante que tenemos este fin de semana en portada es este que es un artículo muy bueno de Reuters donde se analiza las elecciones y la bolsa conexión directa qué pasa si gana Biden bueno pues aquí lo tienen explicado qué pasa si gana Biden porque hasta ahora todo el mundo se creía que iba a ganar Trump hace unos meses y el candidato del mercado siempre ha sido Trump el problema miren el presidente en ejercicio ha tendido a ganar la Casa Blanca cuando el índice SP500 ha subido en los tres meses anteriores en las elecciones se la juega Trump a lo que haga ya la bolsa a partir de ahora pero lo más importante es esto ningún titular en el gobierno como ahora Trump se ha adjudicado un segundo mandato en medio de una recesión nunca yo creo que Trump empieza a ser consciente de eso y por eso está perdiendo por ocho puntos porcentuales bien primer factor muy importante de las elecciones esta semana Biden que se vislumbra según los sondeos como ganador aunque nunca se sabe con estas cosas también Trump cuando ganó no era el favorito en los sondeos la favorita era Hillary Clinton ha seleccionado a la senadora estadounidense Kamala Harris como su compañera de fórmula esto no es una cosa baladí para el mercado esto es muy importante y además es favorable porque el mercado tenía pánico a que Biden seleccionara a alguien como Warren como vicepresidenta una política que se ha caracterizado por tener un programa demoledor para Wall Street y que había alguno que otro más así entonces Biden parece que al final ha optado por una candidata para la vicepresidencia que sí que es del gusto del mercado mercado lo celebró con alza lo que pasa que no nos dimos cuenta le echábamos la culpa a los Fang pero el mercado parte de los tirones al alza que ha dado este mercado y parte de la fortaleza que ha tenido es porque se ha tranquilizado mucho por esto porque en el mundo en el mundo de los particulares no se habla de esto pero en el mundo de las manos fuertes no se habla de otra cosa entonces el hecho de que Harris Kamala Harris haya sido escogida ha tranquilizado a todos ¿por qué? porque el programa económico de Kamala es más mucho más moderado de cara a Wall Street no le preocupa a Wall Street ese programa de acuerdo que es la vicepresidenta y lo que predomina es el programa el presidente la vicepresidencia es una figura relativamente decorativa a veces en Estados Unidos pero bueno ya saben cómo son estas cosas donde es más agresiva a Kamala Harris es en la política migratoria de Trump ahí sí que es un choque frontal contra él además se han insultado los dos durante la semana ella le ha llamado una barbaridad y él también entonces al mercado le da igual la política migratoria no es un tema que le afecte entonces bien pues un factor menos que esto ¿qué pasaría si gana Biden? bueno pues puede retroceder las políticas defendidas por Trump y generalmente favorecidas por Wall Street como por ejemplo las tasas de impuestos corporativas y menos regulaciones según Oxford Economics que ya saben que es una casa de muchísimo prestigio y que suele tener bastante buen ojo todo parece indicar que una futura presidencia de Biden podría desestabilizar los mercados en primera instancia para empezar tendría una propuesta de aumento de la tasa de impuestos corporativos al 28 y esto podría reducir un 5,5% las ganancias del SP500 del 2021 ya me contarán si eso pasa cómo va a salir el objetivo que ha puesto Goldman que no está teniendo en cuenta tampoco este factor esto es muy importante y además conduciría a una disminución de 100.000 millones de dólares en la recompra eso es mucho según el año este año puede ser 100.000 millones podría ser para las recompras que va a haber este año pues como un 25% un 30% menos de recompra pero Biden tendría una parte buena es que no todo es malo con lo cual habría que es que es muy difícil valorar porque Biden probablemente se alejaría de los aranceles comerciales de Trump en Europa y China esto es muy importante qué daño nos han hecho los aranceles de Trump y Biden no está por ahí entonces perjudicaría al mercado con unas cosas pero podría beneficiar podría beneficiar a los países que están muy afectados por los aranceles no tanto a las bolsas de Estados Unidos sino a las otras bolsas emergentes e internacionales importante otro factor es que Biden tiene un programa para gastar más en infraestructuras esto podría ser positivo para las bolsas en una reelección de Trump mientras tanto podría disipar las preocupaciones sobre el aumento de impuestos que eso es un tema que preocupa mucho al mercado pero a cambio podría incrementar los temores de que vuelva a ponerle aranceles a China complicado ¿verdad? un segundo mandato de Trump podría ser positivo para las petroleras gas por las regulaciones con Biden va a haber más regulaciones y perjudicaría a esos sectores bueno lo tienen todo ahí explicado pero yo me quedo con este párrafo que me ha dejado un poco los inversores también deben prepararse para la posibilidad de que el presidente pueda poner en duda la veracidad del voto o retirarse de la carrera por completo Trump aumentó los temores de una elección disputada en un tuit de finales de julio sugiriendo que la elección se retrase hasta que la gente pueda votar de forma segura y sin peligro cuanto más retrasado estén las encuestas más provocativa podría ser su toma de decisiones yo no lo digo eso lo dicen los expertos políticos puede haber sorpresas por parte de Trump en este tema pero es un tema que tenemos que incorporar al análisis no es indiferente para el mercado ahora que ya ha pasado el capítulo de la vicepresidencia no es indiferente para el mercado quien gane y que pase ahí de acuerdo con lo cual lo tenemos que tener en cuenta por último en el tema macro había mucho más que hablar necesitaríamos hoy las dos horas para hablar de todo lo que está pasando desde el punto de vista macro como por ejemplo cómo está el virus creciendo pero hay que resumir cómo está el virus creciendo se nos está disparando por todos los lados especialmente en Europa esto empieza a dar miedo ya veremos qué consecuencias puede tener tampoco está ese factor en las previsiones que están haciendo algunos bancos de inversión creen que no va a ser preocupante nosotros creemos que se está infravalorando el potencial de hacer daño que tiene el virus ahí está creciendo desmesuradamente en Europa y estabilizándose en Estados Unidos esto ha sido decisivo para la semana en Wall Street el hecho de que parece que se han como medio aplanado los casos durante la semana sin embargo en Europa se están disparando pero en Estados Unidos no esto ha hecho que Estados Unidos lo haya tenido mejor que Europa en algunos momentos por ejemplo en los dos últimos días por ejemplo sin ir más allá importantísimo que pueda pasar con el virus y también tenemos que hablar de otro factor macro que ha dado mucha guerra durante la semana y para ello pues nos vamos a otro artículo de portada y tenemos aquí otra vez al sabido Maja a Buffett dice el indicador Buffett por primera vez desde 2018 empieza a disparar la alarma a medio plazo a medio plazo esto no es un indicador de corto plazo bueno pues este es el indicador Buffett este este es el indicador Buffett es un indicador que se calcula muy fácil se toma el Wilshire 5000 que es el índice más amplio que existe en Estados Unidos y que comprende todos los valores que cotizan en Estados Unidos todos se toma su capitalización bursátil y se divide por el producto interior bruto entonces según Buffett y Buffett sabe mucho cuando esto pasa de 90 a 100 aproximadamente estamos en un mercado que se ha sobrevalorado de una manera muy exagerada y lo que invita es a la prudencia hablando del medio largo plazo y cuando este ratio pues está muy bajo pues pongamos por debajo de según unos hablan de 75 otros hablan de 70 otros de 65 bueno no sé está puesto por aquí 70-75 70-75 sería neutral por aquí o infravalorado entonces aquí hubo una ocasión de compra por aquí en el crash hubo otra ocasión de compra en el 2008 hubo una ocasión de compra magnífica magnífica en el 2011 también pero no estamos ahí estamos a 100,07 es decir estamos en una zona donde según el indicador de Buffett que se ha hablado muchísimo esta semana sobre este tema pues estamos en una gran sobrevaloración en el medio largo plazo en resumen si usted está construyendo cartera ahora para los próximos 5-10 años se está equivocando con todos los respetos porque está comprando demasiado alto no es un mercado para operar por fundamentales pero a largo plazo sí si usted ha construido la cartera aquí o aquí o aquí pues bien pero si construimos la base de la cartera en picos con este indicador por encima de 100 como podemos ver a simple vista en series de varios años 5 años vista 3 años vista 4 años vista vamos a perder en todos los casos esto es muy importante es un concepto básico que sí que ha seguido funcionando a lo largo de toda la historia de la bolsa el perno es un buen indicador para las compas y para las ventas pero estos indicadores un poco más elaborados sí entonces si entramos en periodos de sobrevaloración aquí podríamos haber dicho yo creo que va a subir mucho más está por encima de 100 el indicador pero yo lo veo que puede subir más bien y efectivamente estamos en el 2017 o por ahí subió más pero luego ¿qué pasó? que subió algo más y en el 2018 pues vino los sustos que ya todos conocemos y eso nos lo habríamos comido frito con patatas más bien la ocasión estaba en entrar en la corrección que dio entonces bueno pues aquí tiene un indicador más para el arsenal es muy 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 seguido por las manos fuertes incluso como ven esto es de un analista muy bueno se llama Holger y el apellido es muy difícil de pronunciar lo tienen ahí pero esto sale incluso en plataformas como Bloomberg sale directamente el indicador de Buffett de lo importante que es y lo que lo siguen las manos fuertes bueno ha habido bastantes más temas en macro pero lo vamos a dejar aquí porque si no se va a hacer esto muy largo y vamos a pasar a la segunda clave que es la caída de la caída del oro y la caída de los bonos inquietantes caídas esta semana empezamos por la del oro el oro que estaba sobrecompradísimo y con una subida impresionante que le había llevado a 2100 prácticamente pues decidió corregir a lo bestia este producto es muy bestia y ha decidido corregir a lo bestia entonces el día 12 el miércoles tuvo una una bajada más bien el martes el martes día 11 tuvo una bajada durísima del 5% que fue la mayor bajada que había tenido el oro en una jornada desde el año 2013 y luego ya el resto de la semana se recuperó bastante llegó a tocar un mínimo en 8774 y el resto de la semana se quedó estable y dando vueltas en el entorno de 1950 ¿quiere decir esto que tenemos que salir del oro? pues les voy a contestar ¿recuerdan lo que ha hecho Buffett? Buffett está tomando posiciones en oro yo lo que diga el sabio maja entonces no parece que esta sea la última oportunidad si miramos el gráfico mensual nos damos cuenta de que esta corrección es un mero arañazo es eso una corrección nada más es una simple corrección de un proceso alcista que no tenemos claro que haya terminado es más parece muy difícil que haya terminado esto es nuestra conclusión si las caídas profundizaran fueran más altas cualquier llegada a toda esta zona de por aquí de 1700 y pico más bien lo que sería sería otra ocasión de compra a muy buen precio a mi modo de ver a mi modo de ver no creo que ahora mismo esté el oro para que cambien los fundamentales todo lo contrario recuerdan eso de que la inflación está tentando por ahí ya la estanflación de lejos de lejos aún es solo lo he dado como mero apunte no hay remotamente ahora mismo que vayamos camino de eso pero hay gente que piensa que sí porque se ha impreso demasiado dinero y el dinero pues no sale de la nada el dinero tiene consecuencias y tiene efectos secundarios cuando se crea aparentemente de la nada pero de la nada nada valga la redundancia el oro por lo tanto protagonista los otros metales preciosos pues igual han tenido también mucha volatilidad durante la semana y también pues algo inquietante la caída de los bonos miren seamos sinceros ahora mismo la bolsa está tan pillada con alfileres castillo de naipes sostenida con el mar de liquidez de la reserva federal y punto la bolsa está así porque la reserva federal me ha metido un dineral la cámar saliana y punto ya está y se acabó la historia pero es una estructura tan débil que como a los bonos les dé por subir las rentabilidades en serio va a desarmar el castillo de naipes de las bolsas durante la semana hemos tenido una subida de rentabilidades bastante notable de los bonos que estoy seguro está inquietando muy mucho la reserva federal que ya debe estar pensando en meterle mano al tema para que se calmen y se vayan para arriba otra vez porque esto no beneficia a nadie así que ojo con esta corrección la corrección ha venido por dos motivos muy claros el primero por la inquietud que causan los datos inflacionistas no tanto los datos de IPC que también sino esas lecturas del forward a 5 años que usan los bancos centrales para ver las expectativas de inflación y que además como en esos productos solo entran manos muy fuertes realmente las lecturas son muy fiables eso está inquietando mucho el mercado y en segundo lugar el mercado ha corregido por la brutal subida del tamaño de las subastas que hemos tenido esta semana es que esta semana ha sido tremenda es que ha salido papel pero por todos los lados ¿cómo no va a bajar el mercado? hemos tenido subasta de bonos a 3 hemos tenido subasta de bonos a 10 años que es la más importante de todas hemos tenido subasta de bonos a 30 años y además esa subasta de bonos a 30 años tuvo el problema de que salió un ratio B2Cover es decir ahí lo que más miran los operadores es ratio B2Cover es cuánto se pide por encima de la oferta el ratio fue exactamente 2,15 ¿qué quiere decir eso? pues que se pidieron 2,15 veces el tamaño de la oferta y el ratio anterior había sido de 2,56 2,56 veces por encima esto preocupó porque les dio la sensación de que la demanda era débil así que pues se le han juntado muchas cosas a los bonos en estos días y de ahí pues estas bajadas que insisto son inquietantes para la bolsa o sea yo veo gente que dice en algunas crónicas un poco un poco profundas ¿no? que dicen oh que bien están bajando los bonos ahora va a subir la bolsa no no cuidado con eso ¿eh? una bajada fuerte de los bonos y subida de las rentabilidades sería como ponerle un cartucho de dinamita en medio del cimiento de la bolsa actual que ya digo que no es precisamente un cimiento muy fuerte es más bien el cimiento de la cabaña de los tres cerditos esa que va al lobo y sopla y se derrumba la cabaña bien vamos a la clave número 3 de la semana que sería la estructura interior en estructura interior pues vamos a ver alguna cosa esta semana si ha entrado dinero en bolsa ya era hora ese dinero que va saliendo de cash que esta semana ha seguido saliendo pues por fin ha entrado en bolsa en este histograma tienen en azul las entradas en bolsa y en naranja las entradas en bonos en bonos ha seguido entrando como ven la parte naranja es muy fuerte ha seguido entrando mucho dinero sigue entrando mucho dinero en bonos yo lo que me pregunto es quién vende quién está vendiendo porque es que no para de entrar dinero ahí y la reserva federal está comprando pero bueno y en bolsa por primera vez en muchas semanas en muchas como vemos ha entrado dinero es que de hecho ha entrado más dinero que desde la semana del 10 de junio por fin ha entrado dinero esto es bueno es decir las subidas de esta semana si han venido acompañadas de entradas de dinero por fin en bolsa aquí les he puesto otra tabla para precisar un poquito más voy a agrandarla para que lo vean ahora sí que lo verán bien lo que me interesa es donde pone a partir de equity flows o flujos de bolsa en Estados Unidos como acabamos de ver entradas más fuertes en 9 semanas eso lo acabamos de ver en el gráfico anterior 4.800 millones de dólares en Japón llevan entrando dinero poquita cosa pero va entrando dinero en las últimas de las últimas 24 semanas en 20 en Europa la hermanita pobre pequeñitas entradas small pequeñitas 500.000 500.000 estos son mil millones 500 millones perdón 500 millones el tema de los billones y trillones anglosajones es el diabólico un billón sería mil millones pues 500 millones 500 miserables millones como ven la mano fuerte no se está matando por entrar en Europa ni de coña esto vamos a tenerlo muy clarito emergentes lleva saliendo dinero en 27 de las últimas 29 semanas y esta semana ha vuelto a salir dinero 1.600 millones cuidado con los emergentes por estilo de inversión pequeñas compañías más 1.800 millones value más 600 millones gran capitalización 500 crecimiento 300 luego todo el dinero ha entrado en las pequeñas compañías recuerdan lo que les he dicho antes de que había alguna rotación y tal pero no obstante a pesar de esto por sectores adivinen cuál es el sector que más dinero ha recogido adivinen pues el de siempre tecnología más 1.400 millones pues ya está el día de la marmota financieros 400 materiales básicos 400 consumo 200 utilidades bueno ahí tienen lo demás y qué hacen los hedge funds ya hemos visto que los otros actores esta semana sí han metido dinero y por supuesto los particulares han metido mucho dinero y los particulares ya saben que mueven mucho desde que entraron los Robinhood también los particulares han sido una fuente de entrada de dinero clarísima y vuelvo a advertir una semana más sobre la distorsión extraña que tiene la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales que sigue dando un gran pesimismo entre los particulares eso no es así los particulares están muy optimistas y eso es lo que indican todos los otros índices y todas las otras encuestas algo pasa en esa encuesta y lo venimos advirtiendo desde hace semanas y no es que lo diga yo que soy un analista de quinta división y que lo mejor que pueden hacer es no hacerme ni caso ves que lo dicen en multitud de artículos otros analistas norteamericanos que saben bastante más que yo del tema ¿qué hacen los hedge funds? pues incrementar cortos estos a lo suyo estos están ahí a lo suyo cortos al mayor nivel desde hace siete semanas no obstante tampoco es que sea una posición corta excesivamente importante bueno con esto tendríamos la estructura interior en bolsa construida y me permitiría añadir una cosa más rápida posiciones en el Nasdaq 100 de los hedge funds aquí siempre han estado largos llevan muchísimo tiempo que siempre son largos pero esta semana han bajado sus posiciones largas ha habido ahí bastante toma de beneficios y los largos están al menor nivel desde hace nueve semanas bueno puede tener su lógica con esas rotaciones que hemos visto y demás y por último en estructura interna creo que es importante que conozcan también esta medición que es en el euro uno de los protagonistas de la semana las divisas ahora lo veremos en el análisis técnico junto con el oro bueno pues el número de largos en el euro está en máximos históricos nunca había habido tantos largos en el euro contra el dólar así que los hedge funds pues están apostando muy fuertemente a que el euro pues puede seguir subiendo y nos vamos a la clave número 4 de la semana que sería el análisis técnico el análisis técnico europeo es desolador estamos en lateral seguimos en lateral estábamos en lateral y seguiremos en lateral lateral del lateral estamos en el mismo sitio en el euro stocks el 9 de junio todo el verano camino de ninguna parte lateral mientras no se rompa este lateral aquí no hay ningún análisis técnico que valga la pena laterales es lo que hay en Estados Unidos no pero aquí sí como ven ese famoso dinero que tenía que venir a Europa no termina de llegar lo hemos visto también en los flujos laterales eso sí laterales en la parte alta pero laterales pues el análisis técnico es muy breve o sale del lateral Europa o aquí no hay nada que hacer como mucho y esforzándonos mucho pues podríamos decir que el futuro del euro stocks pues intentó romper en la media 200 que ya no tiene mucha fuerza porque la ha rebasado ya 40 veces abajo y arriba en el lateral y luego hizo un pullback hasta la media 200 el DAX pues igual lateral más alto en el lateral pero lateral podríamos decir que está en un canal alcista con muy escasa pendiente un lateral lateral alcista aquí estaría la directriz para arriba aquí la directriz que une los máximos pero muy lejos de cualquier cosa y de momento pues lateral y no hay que mover demasiada película y nuestro IBEX bueno pues los inversores tontos no son saben leer los datos macro saben leer nuestra situación económica y ya ven es el índice totalmente desvinculado de los demás somos los únicos que no hemos recuperado nada más que un 50% del crash no hemos recuperado más ahora estamos muy abajo respecto al principio del crash estamos lejísimos respecto a máximos históricos estamos lejísimos y estamos apisonados y machacados con un soporte laterales también igual que el Eurostox mucho más abajo y con un soporte peligrosísimo en 6790 se pierde ese soporte más vale que echemos a correr el IBEX aquí lo que pesa sobre todo es el sector bancario y el sector bancario pues no está para muchas alegrías vamos a verlo pues ya ven cómo está el sector bancario si es que parece una réplica del IBEX ¿verdad? el sector bancario tampoco ha remontado casi está lejísimo de donde empezó a caer en el crash está muy lateral y tiene un soporte cercano peligroso ya ven el IBEX es el sectorial bancario europeo podrían quitarlo nos ponen este y nos ahorramos tiempo y dinero insisto que debería alguien mandarlo al taller en bonos ya hemos visto en el euro el análisis técnico está clarísimo hay una resistencia durísima que no se ve aquí en el gráfico diario pero que sí que se ve en el gráfico mensual tiene una resistencia durísima en 1.20 ahí estos picos este pico este pico eso es pan muy duro de comer algún banco de inversión está pronosticando 1.25 a medio plazo es decir apuestan a que se va a la media de 200 en el gráfico mensual la última vez que tocó la media de 200 se la comió y la anterior y la anterior la única vez que la rompió se escapó la media de 200 en este par es muy 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 importante puede ser que llegue el euro 1.25 como dicen algunos bancos de inversión a nuestro modo de ver sí está sobrevalorado el euro contra el dólar no a estos niveles no incluso a 1.20 el euro estaría más o menos donde tiene que estar ya por encima de 1.20 empezaría a lo mejor pero no está sobrevalorado eso es una equivocación el que estaba muy sobrevalorado era el dólar muchísimo y ahora se está corrigiendo un poco el tema entonces 1.20 es que está todo ahí 1.20 podría corregir hasta aquí miren que claro se ve yo compraría si cae ahí sin dudar miren este pico miren este pico miren este pico este de aquí una caída 1.1570 eso es compra automática para mí mi modo de ver porque yo creo que por fundamentales aunque no hay que operar en este mercado por fundamentales en bolsa en los demás ya nos deja más juego ahí por fundamentales es una zona interesante de nuevo está infravalorado el euro y sobre todo es que el soporte técnico es impresionante y esto ya lo ha visto todo el mundo lo ha visto un montón de crónicas así que gran oportunidad de compra 1.1570 y difícil por encima de 1.20 le puede costar mucho pasar el 1.20 si lo rompe se podría ir volando este sería nuestro análisis del euro contra el dólar el oro ya lo hemos visto también y nos queda Wall Street lo más importante lo dejamos para el final el SP500 está claro y meridiano está súper sobrecomprado tiene una sobrecompra vamos terrorífica miren el ratio put call media de 10 días es que pone los pelos de punta está aquí entonces un estado de sobrecompra no he visto muchísimos años es una barbaridad necesita corregir para aumentar posiciones es que necesito de corregir no voy a aumentar posiciones con este estado de sobrecompra no es sensato y esto no es un análisis fundamental es un análisis técnico no es este el momento aumentar posiciones con esto aquí y otros miles bueno miles no pero decenas de indicadores de momento marcando lo mismo que sube más a pesar de eso enhorabuena es que me da lo mismo pero si no sigues un criterio fijo al final te comen y ese es mi criterio fijo ahí hay una zona de resistencia muy importante a la altura de los máximos históricos anteriores no se puede descartar que dé un tirón y que se vaya a 3400 3450 la sobrecompra se elevará y seguramente hará pullbacks rápidos otra vez hasta esta zona es una zona ya muy difícil pero no se puede descartar que dé algún tirón Bank of America dice que podría dar algún tirón a 3400 3400 y pico 3450 incluso yo diría que a 3500 pero ya mucho más arriba lo tiene difícil es que lleva demasiado tiempo sin corregir pero a pesar de esto la tendencia es alcista y punto y no hay que discutirla no hay que discutirla ¿dónde está el soporte en 3250? el punto Harnet recuerdan que ahí Harnet dijo en ese nivel yo vendería y compraría en 2950 y el tema funcionaba durante muchos meses bueno pues ahora ese famoso nivel donde tuvo tanta resistencia pues debería ser un fortísimo soporte por debajo de 3250 podría estar indicándonos tendencias al agotamiento y cosas similares y por último el Nasdaq 100 que hoy por hoy pues es también importantísimo pues está más claro que el agua miren esto es alcista mientras no se demuestre lo contrario y como pierde esa directriz que les acabo de ennegrecer donde he puesto el cursor o mientras no pierda como mínimo eso es que no hay ni que molestarse en que es alcista y punto y puede llegar a cualquier sitio porque esto ya no sigue criterios racionales este índice está completamente dominado por los FAG y puede hacer cualquier cosa entonces si pierde esa directriz habría que empezar a mirar ya si la pierde pues a lo largo de la semana pues empezaremos a estudiar y ver un poco por donde pueden por donde pueden andar los tiros por arriba pues no lo sé si proyectamos máximos está claro ¿no? de una proyección de máximos que mucha gente ha echado le daría tope en 11.350 bueno pues es posible que esta proyección sea una resistencia estemos atentos en esa zona de 11.350 porque le puede salir papel porque esta proyección de máximos pues ya la ha hecho bastante gente pero de momento mientras no pierda esta directriz pues lo que hay es que es alcista y nada más que llevamos ya una hora y cuarto y ya está bien espero que haya servido de algo toda esta aportación de datos y de consideraciones ya saben mi consejo de siempre ya una vez que vean todos estos datos no me hagan ningún caso los únicos que tienen que decidir son ustedes con su propio análisis que ese es el que vale nosotros pues vamos a intentar descansar un poquito este fin de semana y el lunes les vuelvo a estar esperando a las ocho y media aproximadamente con el vídeo de apertura para empezar una nueva semana en este mes de agosto que ya verán como aún nos depara bastantes sorpresas todos los meses de agosto son volátiles el otro día ya vimos lo que ha hecho el oro y ya verán como algún movimiento volátil abajo o arriba aún nos queda por ver en las bolsas muy buen fin de semana les espero el lunes gracias gracias